Un hombre estafa a una mujer por Tinder, haciéndose pasar por astronauta, pidiéndole dinero para volver a la Tierra. O sea, espera, ¿a cuánto tiene la peña puesto el radio en Tinder? ¿Para tú pensarte que has hecho match con un astronauta? ¿Cómo tienes tú el radio? Y me estuve leyendo la noticia entera, por favor, buscadla luego si podéis. La tía le llegó a dar 30.000 euros. Real, la tía le llegó a dar 30.000 euros a la astronauta. 30.000 euros. Un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la entrada al piso. 30.000 euros. No soy familiarizada que estaba esa chica con las cosas del espacio y del universo. Lo que sí es seguro es que ese dinero fue directamente a un agujero negro. Esto no sé si estamos... 30.000 euros, ¿eh? Y no sé, pero lo que me flipa de esta movida es... ¿Cómo se imaginaba esa chica cuando hizo match con el astronauta? ¿Cómo es una cita con un astronauta? ¿Le dio like en el...? O sea, ¿qué es? Un hombre soltero por el espacio, que es Han Solo. Se puso de nombre. ¿Y cómo es una cita con un astronauta? ¿Cómo es una cita con un astronauta? Quedas ahí con él, ha tomado unas cervezas, el tío empezó a pegarte la chapa. Ah, no, pues yo estaba con mi ex, yo lo tuve que dejar, porque es que me agobiaba, yo le pedí espacio. ¿Sabes? Me flipan este tipo de noticias. Y esto, esta igual la visteis, es como más moderna, muy parecida a esta. Muy parecida. Real, completamente. Otro hombre, a través de Facebook, estafa a una mujer de Granada, haciéndose pasar él por Brad Pitt. ¿Visteis esta noticia? El pavo se bajó una foto de Brad Pitt, se la puso en Facebook, le puso a ligar con la chica esta, le dijo que estaba preparando una nueva película y que necesitaba dinero para el rodaje, y la tía le llegó a dar 130.000 euros. Real, completamente. Buscar la noticia real. 130.000 euros. Le diría, estamos haciendo la segunda parte del Club de la Hucha, y la tía fue metiendo moneditas ahí. Le dio un montón de dinero, ¿eh? De hecho, ahora es ella la que está nominada a Mejor Actriz de Reparto. Gracias por ese aplauso. Me flipan este tipo de noticias, tío. ¿Y me flipa? Bueno, esta la tengo, la tengo, la voy a enseñar. Porque digo, voy a contar esta noticia y no me van a creer, porque tengo un colega, sabiendo que me gustan a mí este tipo de cosas, me la pasó por WhatsApp, y la voy a poner aquí el audio, porque de informativos TV5, ¿vale? Para que digo, pues, la cuento yo, no me van a creer. Comienza en León el juicio por un caso realmente muy peculiar, un caso de estafa. Un hombre engañó durante años a una mujer haciéndose pasar por Dios. Así le sacó unos 300.000 euros. Le prometía que su dinero iba a una cuenta corriente en el cielo. Se hizo pasar por Dios. O sea, la mujer se pensaba que había ligado con Dios. Al menos esta fue un poco más humilde. Y no como la otra flipada con Brad Pitt. Al menos esta. Pero con Dios. O sea, con Dios. Le llegó a dar 300.000 euros. 300.000 euros. ¿Sabéis este año la cantidad de cosas que se hubiesen hecho con ese dinero? Con 300.000 euros, tú podrías haber cogido un billete en un submarino para ir a ver el Titanic y ahí conocer a Dios directamente. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!